Bueno, hoy es la iniciación y la reina es Alba. Ahora sí, mis niñas, en fila todas, que le vamos a bailar a Albi. Alba está felipe si con tenis, llora de la emoción. Es que nunca había tenido un buffet tan bueno. Al único buffet que Alba había ido es al de los chinos de 50. Y este, bueno, qué cosa tan internacional. A huevos, Yailin, demuestra lo que es tuyo. A mí me hubiera gustado una iniciación así. A mí me tocó darme al hombre lombriz. Besitos por aquí, besitos por allá. Corre el chupe, corren los besos, lenguas por aquí, dedos por allá. Esto es la iniciación máxima. No sé quién me ha aprendido más porque la verdad es que todas tienen lo suyo. ¿Podemos dar 20 minutos a cada una? ¿Qué es el mino de ya? ¿Eh? ¿Qué es el mino de iniciación? ¿Qué? Aunque ya nos casemos, ¿qué es el mino de iniciación? Y aquí como huyo. ¡Ayuda! Mi amor, yo soy tuyo. No hay vuelta atrás, Silvía, dale éxito. Silvía, dale éxito. Óbvio, mi amor. Pues bueno, yo ya voy ahora sí marcar mi verdadero territorio. ¿Qué tengo que hacer? Dime. Mírame. Yo no soy huevón, así que háblame claro. Como siete días demostrándote día tras día, dándote tu espacio, pegando a la gente, mi amor. Hablo con él y me siento en los años 30s, en la edad de piedra. O sea, me dice cosas muy, muy al pasadas de moda. ¿Termes conmigo hoy? ¿Qué? ¿Termes conmigo hoy? Mira, mi amor, cuando te voy a hacer bajada, o sea... A ver, estás muy lanzado. No, y para acabar de chingar, que me duerma con él. O sea, que me abracen en la noche, que me agarren de cucharita. No, 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 no. Háblame claro, mami. Sí quiero, pero hoy no. ¿Hoy no? Es que sí, por lo que otra vez te dije, ya me tragué cuatro. ¿Tienes que hacer tu popito? Me gusta lo difícil, pero esto ya se está pasando. O sea, para mí tu caca huele a rosas, a flores. ¿No sabes lo que dices? Yo ya me voy, como en la tiendita. Oh, no, fío, mañana vemos. Yo necesito, güey. Por favor, ¿qué? ¿Y tú quién eres como para mandarme? No, no te estoy mandando ya. Y ayer creo que tú y yo hablamos, güey. Pues a lo mejor ayer pasó, pero porque sí me pasó de copo. Claro, y que no vuelva a pasar. ¿Y le pedí disculpas a los demás? Claro. Las disculpas para mí se las lleva el viento. Lo que tiene que hacer es cambiar su actitud. Excelente, y que no vuelva a pasar ya. Porque pues somos una familia disfuncional y lo que quieras, pero somos una familia. Entonces, si quieres respeto, date a respetar. Jackie, tú sabes que yo no golpeo. Yo solamente me protejo, me protejo, me protejo. Yo te quiero, eres parte de mi familia. Igual si se meten contigo, se meten conmigo. Igual que con Natalia. Pues es cosa, si yo me voy a respetar, es muy mi pedo. Si no me lo doy, pues ya por mi culpa, ¿no? Si te parte la madre a alguien, entonces no digas nada. Porque si te metes con mi familia, entonces la que te va a terminar partiendo la madre voy a ser yo otra vez. A ver, perrea, perreo, perreo, perreo. Y nos piden a Andrés y a mí que hagamos un baile representativo de Colombia. Y Andrés y yo lo sabemos hacer perfectamente. Pobre Jackie, se le está yendo la boca chueca. Como cuando comes huevo y se te va de lado. Me encanta que mi güey se pueda divertir enfrente de mí y no tenga que hacer las cosas a las espaldas. Trae parado el tubo. Para mí esto es una provocación. Mi güey está disfrutando. A mí me encanta verlo. Que disfruta, baila. Y es más, si se te para, qué rico. Lo disfrutamos todos. ¿Será que Jackie está enojada? ¿Cómo es el universo de Milagroso? O sea, Nati se le pone a José en Pino Suárez, esquina Barranca del Muerto. Uy, yo sí me subo ese pecero. Les voy a armar un pedote de aquellos. ¿Te gusta que se te pongan de pinacate? José Manuel Rodríguez, ¿qué haces besando a la maldita marginal? ¿Y por qué no le estoy besando yo, que está bien sabrosa? Es mi parcera. Yo no estoy tirando. Si hubiera tirado a mami, no estaría. Ya no sé por dónde coger a esta mujer. Primero se hace la que no le importa. Después me cela. ¿Qué está pasando? ¿Está jugando? Pero yo a Nati la quiero, aunque se te ponga de pinacate. Benny, se le muestra de pinacate. ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Le estás cagando, güey? Desde aquí afuera se ve que la estás cagando. Voy a Benny un poco turbio, la verdad. Empieza a meterse y a pinar. Eso no me gusta nada. Guau. 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 ¡Eh! ¡Buenas! ¡Buenita, mi amor! ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Aquí lleva el sabor moreno, lo que la casa necesitaba. ¿Y toda esta sensualidad? Mis expectativas de la casa son grandes, porque de verdad me dijeron que aquí, en esa casa, de verdad la gente está loca, pero me encanta conocer gente así. ¿Cómo te llamas, mamón? ¿Qué no te llamas primero yo tu nombre? Kelly. Kelly. Sí. Kelly, qué lindo nombre. Combina con Benny, ¿no? Como una Barbie, ¿eh, Kelly? ¡Ay, gracias! Soy Kelly Reales, tengo 23 años, soy Instagramer y YouTuber de Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra casa, tu casa. Un placer, Benny, mi amor. Esta Barbie morenita está hecha a mano. Mi amor, ¿cómo estás, Kelly? Un placer. Mucho gusto, Santiago. Kelly, un placer. Morenaza de fuego, colombiana, power power. Alba se va a encargar de enseñarte la casa. Ay, gracias. Tillini, yo te la vamos a enseñar. Vamos, ojalos. ¿Y de dónde eres? De Cartagena. Cartagena. Sí, Cartagena, Colombia, mami. Yo ya sé hablar como colombiano. ¿De dónde son ustedes? De la Ciudad de México. No mames, Kelly, ¿qué no tiene? Cuando llega, se me olvida Fer. Esta noche el pana Rabbit va a triunfar con ella. Carlos está... Bueno. ¿Ya besaste a alguien? No. Es el mejor que puedes besarte. Mi tirada ahorita es estar con ella, abrazarla y a la vez ligarla como uno debe de ser. Eso lo querías tú. O tú. Ya, ya, ya. La mondá. Uno. Dos. Obvio, Carlos y Kelly, obvio que podrían tener algo. Cinco, seis, siete, 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 siete. ¿Qué? Yo siento que sus besos traen más que solo un esta noche, sino traen algo como para darlo suave y darlo todo. ¿Bajo qué términos estamos nosotros? Ya en la mente de amigos. ¿Así ahorita? Sí. ¿Pero antes? Pues en coger y besarnos y algo. X. Nunca hubo una relación. Entonces, aquí ya. Bye. ¿Cómo será, amigos? La verdad es que no tengo... No, sí tengo un pedo. La neta, sí tengo un pedo. O sea, yo quiero que lo volvamos a intentar, ¿sabes? Si es que se puede. No mames, qué mala soy. Se dice perdón, no lo volvamos a intentar. Fer, Sobrea es la mujer que yo desearía o cualquier hombre desearía en su vida y peda es todo lo contrario. La mujer que todos odiarían en su vida. ¿Pero por qué ya no me quieres volver a besar si fue como en Summer Lab? ¿Por qué no? Tienes que ser celosa. Y ahorita me entero que sí le diste su bienvenida. Se suelo, fue un beso. Ah, no, pues está padre. Enséñale un poquito del pararradio. ¿En qué términos vamos a terminar o cómo vamos a estar aquí? Pues que si esto se va a volver a suceder, que se vuelva a dar otra vez. Naturalmente. Naturalmente. A la chingada. Hoy no se vuelve conmigo. Puedes seguirla besando hoy si quieres. Ven y dame un abrazo. A mí no me gustan nada las peleas. Siento que son innecesarias. Igual le quiero dar su espacio porque yo también quiero tener el mío. ¿La verdad? Sí, la verdad, güey. Me ofende lo que hiciste en la playa, güey. ¿Qué dices en la playa? Meter mierda. ¿A quién le metí mierda, güey? Sacadime, güey. ¿Qué te escuchaste decir? Papi, man. Es que, hermano, la estás cagando. ¿La estás cagando? ¿De qué, payaso? Que la escuché decirlo. Si algo me molesta es que me digas, bro y hermano, y metas mierda por las espaldas. Para empezar, me bajas el tono. Dije adelante, Tina. Bajas el tono. No me tires el tono. No bajas el tono. No me tires el tono. Papito, te advierto, te está comiendo el show. Y si no te calmas, te vas a ir a la mierda, güey. A mí no me alteres. No me subas el tono. Alterado vienes tú, hijo de la... Hijo de la... Hijo de la... Vienes alterado tú, cabrón. ¿Cuál es tu pedo? Hijo de la... De pronto yo le digo hijo de la... Lo cual es muy normal en México y se lo toma muy personal. Retíralo, hijo de la... ¿Cuál es tu pedo, güey? Retíralo, papi. Estoy bebido. Retíralo. ¿Cuál es tu problema? Todos estamos bebidos aquí, güey. ¿Qué bebido, señor bebido? ¿Qué acabas de decir? Estos bebidos. Voy a hacer valer madre malparido. Es que, bro, hermano, préstame esto para las que sea. Y después vas y dices eso. Que Benny se me gire así, me duele. Porque para mí era como un hermano en esta casa. ¿Así vas a tirar esa mierda, güey? Papi, me llamas bro y te pones a hablar mierda. Toma. Sal, hombre. Yo quiero fiestar y que mi bienvenida sea espectacular. Y veo que hay pelea. ¿Cómo así van a dañar mi bienvenida? Me llamas bro y me estás metiendo mierda. ¿Y ahora qué verga se está pasando? ¿De qué me perdí? O sea, ¿cómo que José y Benny se están peleando? Estás quedando como un interesado, papi. ¿Qué más? ¿Interesado? Interesado. A mí no me llamen bro. Benny y José aplican. ¿Para qué discutir si podemos partirnos la madre? ¿Qué le estás cagando? ¿Qué le estás cagando? ¿Qué le estás cagando? ¿Pero cagando de qué, payaso? ¿Qué manera de llamar la atención, güey? ¿Tienen que hacer este tipo de cosas para que la gente note que están? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Por eso que me lo dijo! A ver, a ver, a ver. Yaki, no te metas a los putazos que va a tener la llave. Yaki no dimensiona todo lo que puede pasar. Un insulto, algo que la marque para toda la vida, una agresión física, que le pegue una cachetada. Eres un falso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Literal, se armó la rumba, pero a putazos. De José y Benny. Yaki pasó. Tú bústete para acá. Hijo de la... No me lo puedo decir. Es que este que abro un paso al aire y todo es una falta de respeto. Todo es una falta de respeto. Falso, que va a ser real y no tienes nada de real. Y no tienes mi puta idea de quién soy. Falso de mierda. Una vez despiertas la pantera, calmarla es casi imposible. Ya, te saco. No me toquen. Ya, cabrón. Oigan, va a haber un duelo. Queremos que Kelly viva el chilangazo. México contra Colombia. Yo guaro, ella tequila y que caiga. Sobre, sobre, sobre. Va, va, va. Esta es una gran bienvenida a la mexicana en Colombia. Es el duelo máximo. ¡La malamita! Carime. ¡México! ¡Otro! ¡Salen! ¡Otro! ¡Otro! La damos absolutamente toda. Ella dándolo todo por médico, yo dándolo todo por mi país. ¡Mé! ¡Hace todavía que chupí! Esa Carime es mi gaya, pero esa Kelly también como le chupa. Ahora es fácil. Como mami, como quieras. ¡Venga, venga! ¡Carime! ¡Una, dos, tres! ¡México! ¡México! Yo por México hago lo que sea, ponerme una pedota, voltear, cantar Oaxaca, lo que mi patria me requiera y si no, que el pueblo me lo demande. ¡México! 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 Entre Carlos y yo, desde el primer momento, hubo una energía. Yo le gusté, él me gustó y entre tragos empieza a pasar lo que yo no quería que pasara. ¡Ah, cabrón! ¿No que tenías boyfriend? Tiene unos labios que a la vez los dices, no mames, qué pedo sus labios. Esta noche, esta noche el pana Rabbit va a triunfar con ella. ¡Vámonos a la puta casa! ¡Hane! Y aquí andamos, triunfando por México. Jamás vi a la matrosca en vulga. Siempre viene primera vez. ¿Me traes? Sí, yo la traigo. Pues acaba esto, veo a Karime hasta el pito, pues es mi amiga. La viste toda hoy, sí, Karime, quieres ganar ese bono. Soy el más mamado y siempre soy el cargador oficial de la peda, así que vámonos, mi reina. Yo por México doy todo, ¿yo? ¡Javi! Y así, como Julio César Chávez y Rocky, una vez que me ponen el cinturón, caigo en brazos. Me gusta la barja, yo estoy bien. No, no, la cargo, la cargo, la cargo. ¿Qué me suelo? Venga, abracita, no, no, no. ¿Qué te hagas de este cariño? Haz un chonguita, haz un chonguita, haz un chonguita. Karime fue la ganadora porque salió bulto, bulto, bulto. Venga, Karime, abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Lo único que voy a coger hoy es a Karime, pero billetera. Vas bien, vas bien, vas bien. No, sin golpearme la muñeca, sin golpearme la muñeca. Venga, tío. Pues yo siento que voy de brazo en brazo, de persona en persona, así como el niñito Jesús en Navidad. Verga, esto es muy fuerte. Y de repente caí en blandito. Más bien acomódala, güey. Ya, 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 ya. Vaya para allá, para arriba. Sí, ya. Ruédese como tamale. Ruédese como tamale. Yo la acomodo, pero te echenme un paro, ¿no? Ayúdenme. Ya, déjala. Ya, ya está, ya está. Hay que dejarla con su compa. Sí, 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 déjala. Y es así como la matrioshka murió por la patria. Gracias, México, gracias. Ay, lo estás prendiendo bien mal, Isabel, pero me encanta. Oh, no, no, no. Estoy más caliente que un boiler recién prendido. Ay, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué están ahí, Nacho? Vamos al cuarto. ¿Se acuerdan cuando no me creían que era bisexual? Bueno, pues. Vente para acá. Yo me voy a dormir aquí, ¿eh? Yo no sé qué es este fuego que las dos traemos, pero llegamos directito al despacho. ¡Uh! Y de ser las mejores enemigas, ahora resulta y resalta que somos las Sister Sisters. Güey, esta es la cosa que la vez esperé que iba a pasar. Esta es la cosa que nunca en la vida... Vayan por sus palomitas, un refresco, porque esto va a durar un rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!